¿Cuáles son las emociones que responden a un estímulo? Las emociones, decíamos que responden a un estímulo, son efímeras, son cambiantes en el tiempo y que las seis emociones primarias que estuvimos conversando sobre la rabia, la alegría, la tristeza, la ternura, el amor y el miedo, tienen un para qué. Y cuando las experimentamos y las podemos reconocer y poner nombre, podemos analizar y canalizar nuestra energía adecuadamente. Podemos decir en primer lugar que el estrés, cuando no lo aprendemos a reconocer y a liderar, termina afectando negativamente a nosotros y nos lleva a sobrevivir, no a vivir como lo pensamos en esto de vivir en bienestar, con calidad de vida, asumiendo a los protagonistas, entusiasmados por los proyectos por venir. El estrés es una señal de alarma del cuerpo ante una amenaza real o imaginaria del entorno. Esa amenaza genera en nosotros diferentes estímulos que cuando los podemos reconocer en el cuerpo, podemos actuar rápidamente para evitar que se transforme en algo crónico. Ahora, ¿cómo impacta fundamentalmente nuestra vida? Sobre todo genera en nosotros una condición de o enfrento o huyo, pero con el fin de proteger nuestra vida, se generan en nosotros reacciones que nos posibilitan eso. Estar alerta y a partir de ahí buscar el camino para salir de eso. Fíjense cómo se manifiesta el estrés. En primer lugar, la actividad mental se incrementa. La espalda, cuello y músculo se tensionan. Las pupilas se dilatan. La frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la presión arterial se incrementan. Algunas manifestaciones del cuerpo, pero que hacen que ante un estresor, gran parte de nuestra corporalidad se ve modificada y eso genera una gran pérdida de energía. De la importancia de reconocerlo para que no se transforme en algo crónico. Porque si no es como estar dejando que la energía se nos vaya a un agujero negro. Y algunas manifestaciones, entre otras, caída del cabello, trastornos psicológicos, nerviosismo, frustración, pérdida de la concentración o deseo sexual, accidentes cerebrovasculares, zumbido en los oídos, dolores musculares, dificultades respiratorias, también problemas digestivos. Cuántas personas arrancan con acidez estomacal, cuando antes no hayan tenido nada. Hipertensión arterial, problemas en la piel. Algunas de las manifestaciones posibles que el estrés puede provocarnos. Y pensando en cuáles son las variables o factores que nos estresan. Llamamos estresores a estas situaciones. Como pueden ser la muerte de un cónyuge, el divorcio y separación, la privación de la libertad. Una enfermedad a la cual todavía no hemos podido encontrarle la cura o se transforma en crónica y no hemos aceptado. Casarse es también un factor de estrés. La pérdida o cambio de empleo. Jubilarse. Sobre todo para esas personas que no se han preparado para la jubilación y no han desarrollado hobbies o pasatiempos. El nacimiento de un hijo. Problemas sexuales. Discusiones frecuentes e iridas con la pareja. Cambios de residencia, mudanzas. Algunos de los principales estresores que quería compartirles. Me gustaría probarte un ejercicio. Si vos pudieras hoy identificar cuál es tu nivel de estrés. Bajo, medio, alto. Cuáles son los principales estresores. Cómo se manifiesta en vos el estrés hoy. Cómo lo reconoces. Por la respiración. Por la tensión de tus músculos. En qué parte. Y si lo vinculamos con las emociones. Cuáles son las emociones predominantes en tu día. Es la tristeza. Es la rabia. Es el amor. Es la ternura. Es la alegría. En qué ambientes o ámbitos se manifiesta este estrés. Y estas emociones predominantes. En qué ámbitos son distintas. Y esas emociones. ¿Son funcionales a tus objetivos? Es decir. ¿Desde esa emocionalidad podés actuar en función de lograr tu objetivo? ¿Qué te decís? ¿Cuáles son tus pensamientos o conversaciones privadas en esos momentos? Decíamos que la conversación privada, esa que tenemos con nosotros mismos, afecta y predispone a determinada emoción. Entonces, si reconocemos que no son funcionales esas emociones para ese objetivo en particular. Empecemos cambiando las emociones. Y para cambiarlas, cambiamos los pensamientos. ¿Qué te vas a estar diciendo ante esa situación en ese ámbito? Para poder lograr ese objetivo. ¿Qué te vas a decir? ¡Más allá! ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir?